uno de los vídeos que me han pedido es de los mejores teléfonos baratos pues para poder jugar no porque no todos disponemos de un presupuesto bastante alto para comprar un teléfono gamer por allá de mil o dos mil dólares sin embargo pues no por eso tienes que privarte de un teléfono que te ofrezca buen rendimiento para poder jugar los juegos que bueno realmente que no sean tan exigentes no es que le vas a meter emuladores a lo que da pues porque a ver estamos hablando de teléfonos baratos no así que te voy a hacer un top de 5 dispositivos más o menos de precio mayor a menor así que quédate hasta el último para mirar cuál es el de precio menor y te estaré diciendo pues más o menos como es el dispositivo algunas de sus características así que amigos esto este se auto tengo y abrimos esta lista con el realme 9 pro plus pero antes de continuar recuerda que abajo hay un botón rojito que dice suscribirse dale click ahí y al ladito hay una campanita y activas todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que estamos vemos y vamos a hacer ahora sí continuamos este dispositivo realme 9 pro plus salió en su versión global pues tres versiones de hecho salieron tres versiones la de 6 de ram con 128 de almacenamiento interno de 8 de ram con 128 de almacenamiento interno y 8 de ram con 256 ya es dependiendo lo que necesites lo que estés buscando yo te recomiendo la de 6 de ram con 128 de almacenamiento interno uno pues porque la más barata y porque no creo que necesites más pero si necesitas más pues ahí tienes más opciones este dispositivo hablando rápidamente por encima de sus especificaciones cuenta con una pantalla de 6,4 pulgadas super amoled en resolución full hd plus estamos hablando que tiene una tasa de refresco de 90 hercios por lo cual para juegos que aguanten las tasas de refresco 90 hercios te van a correr bastante bien y vas a sentir muy pero que muy bien fluida esa pantalla en cuanto a su procesador es un procesador mediatek dimensity 920 que obtuvo más o menos 500 mil puntos en antutu casi 500 mil puntos así que te va a correr cualquier juego no hay problema te va a correr el code te va a correr pubg te va a correr free fire asfalt 9 bueno entre otros aunque como todo dispositivo cuando se esté recalentando cuando sientas que esté caliente ya déjalo en paz porque vas a reducir la vida útil del dispositivo eso pasa en todos por eso los gamers traen ventiladores para que eso no pase pero pues no creo que tengas un ventilador para un teléfono entonces cuídalo bastante en cuanto a su batería es una de 4500 mil amperios que te alcanzará a durar un poco menos de un día pues si lo vas a usar para jugar muy frecuentemente a durar menos de un día con una carga rápida de 60 watts por lo cual te va a cargar en menos de nada ese dispositivo en cuanto a su cámara es una principal de 50 megapíxeles y una selfie de 16 llega con android 11 y realme uy 3.0 que es su capa de personalización los precios te los estoy dejando en pantalla el que le sigue es el samsung galaxy a 52 s 5g este dispositivo llegó pues para la versión latinoamericana en 6 de ram de 6 de ram perdón con 128 u 8 de ram con 256 ahora se me ha olvidado el anterior teléfono que te nombre el realme 9 pro plus este dispositivo no es ampliable mediante micro sd para tener en cuenta eso entonces si querías ampliar el almacenamiento del dispositivo no se va a poder porque no es ampliable mediante micro sd este samsung galaxy a 52 s dependiendo la versión que encuentres tendrías que preguntar en la tienda si si es ampliable o si no es ampliable mediante micro sd ya que en algunas regiones si es ampliable y en otras regiones no lo es así que tocaría que preguntaras llegan dos versiones de 6 de ram con 128 u 8 con 256 su pantalla es una de 6.5 pulgadas amoled full hd plus y 120 hercios como tasa de refresco así que vas a notar esa pantalla muy pero que muy fluida su procesador es un snapdragon 778 que tuvo más o menos 540 mil puntos en antootho más o menos así que te va a correr igualmente cualquier juego te lo va a correr bastante pero bastante fresco cuenta con una batería de 4500 mil amperios que te va a durar igualmente menos de un día con una carga rápida de 25 watts si se va a demorar un poquito en cargarte pero no mucho pero si se te va a demorar un poquito su cámara principal es una de 64 megapíxeles y de selfie de 32 llega con android 11 y tiene tres años de actualizaciones así que bastante bien en ese aspecto le sigue el poco f3 aunque este dispositivo de hecho está bastante escaso en algunos países porque la producción llegó a reducir bastante si no es que ya paró no estoy seguro creo que ya paró la producción de este dispositivo así que va a ser difícil que lo encuentres pero si lo puedes encontrar es una muy pero que muy buena opción al día de hoy este poco f3 llega en dos versiones de 6 de ram con 128 u 8 de ram con 256 cuento con una pantalla rápidamente de 6,67 pulgadas amoled full hd plus que es su resolución y tasa de refresco igualmente de 120 hercios así que bastante bien en ese aspecto en cuanto a su procesador es el snapdragon 870 que obtuvo más o menos 700 mil puntos en antootho así que te va a correr cualquier juego eso no te preocupes te va a correr todo muy pero que muy fluido y bastante bien no es empleable mediante micro sd así que es un punto tener en cuenta o no se le puede ampliar el almacenamiento en cuanto a su batería es una 4520 miliamperios con carga rápida de 33 watts te va a durar obviamente menos de un día no va a alcanzar a llegar al día y pues la carga rápida si te va a cargar rápido aunque no esperes que sea la carga más rápida que hay pero pues si vas a notar que te cargará bastante rápido su cámara principal es una de 48 megapíxeles y la de selfies de 20 megapíxeles llega con android 11 el que le sigue aquí es el poco x3 gt este dispositivo también está un poquito escaso sin embargo pues si lo logras encontrar es una muy pero que muy buena opción es mejor que el poco x3 pero te lo digo de una vez y si estás en dos opciones el poco x3 pro el poco x3 gt el x3 gt va a ser tu mejor opción eso no lo dudes este dispositivo llega en dos versiones de 8 con 128 u 8 con 256 su pantalla es una de 6,6 pulgadas lcd ips full hd plus a 120 hercios una pues pantalla bastante fluida su procesador igualmente es un mediatek dimensity 1100 que obtuvo más o menos 640 mil puntos en antutu te va a correr cualquier juego en eso no te preocupes está bastante pero bastante bien es un teléfono que te va a correr lo que quieras además tampoco se ampliable mediante micro sd así que bastante mal en ese aspecto pero bueno es para jugar no esperes que se pueda ampliar mediante micro sd celulares que son potentes porque realmente la mayoría de teléfonos baratos que son potentes no se les puede ampliar el almacenamiento la mayoría no obviamente si van a haber teléfonos que se pueden pero pues la mayoría no su batería es una de 5000 miliamperios si te va a alcanzar a llegar al día y su carga rápida es de 67 watts así que te va a cargar en menos de nada bastante bien en ese aspecto su cámara principal es una de 64 megapíxeles y la de selfie de 16 llega con android 11 y por último tenemos al motorola moto g60 este dispositivo pues de hecho este si no es para que lo exijas mucho es menos potente que todos los otros pero igualmente es el más barato así que no se le puede pedir mucho llega en una sola versión de 6 de ram con 128 de almacenamiento interno cuenta con una pantalla de 6,78 pulgadas lsd ips igualmente full hd plus a 120 hercios así que pantalla fluida igualmente su procesador es el snapdragon 732g que obtuvo más o menos 300 mil puntos en antutu te va a correr los juegos bastante bien aunque no en gráficos altos no esperes que te los corran gráficos altos y tampoco lo exijas bastante porque no es para que lo exijas bastante y como te dije los teléfonos que no son tan potentes si vienen con ampliación mediante micro sd pues para ampliar su almacenamiento y a este si se le puede poner más almacenamiento mediante una tarjeta de memoria su batería es una de 6000 mil amperios ahora es una batería que te va a alcanzar a llegar al día en eso no te preocupes porque no te va a dejar botado con carga rápida de 20 watts la carga rápida si no la vas a notar tan rápida va a ser una carga realmente lenta su cámara principal es una de 108 megapíxeles y la de selfie es de 32 llega con android 11 y bueno amigos estos son todos los teléfonos que te recomiendo pues teniendo en cuenta que son baratos y que te recomiendo para poder jugar y que no tengas que invertir mucho en un teléfono gamer así que espero les haya gustado este vídeo si quieres que haga otro vídeo déjalo aquí en los comentarios con otro top o cualquier otra cosa yo los estaré leyendo yo sin embargo me despido saludo los quiero cuídense y les dejaré otros dos vídeos por si quieren ir a verlos bendiciones y Gracias por ver el video.